Anticaria Viajes Anticaria Viajes es una agencia 100% antegrana que cuenta con profesionales altamente cualificados con años de experiencia en el sector. La agencia le ofrece cualquier servicio turístico desde un billete de tren hasta el viaje de sus sueños ayudándole para que cada experiencia se convierta en su viaje ideal. En Anticaria Viajes le asesorarán en persona y atenderán sus necesidades para darle la solución perfecta. Anticaria Viajes, calle Carreteros 1, teléfono 95270 6055. Anticaria Viajes, calle Carreteros 1, teléfono 95270 6055. Y por último al propio socialista que lo asesorara. Quizás se ha dado los ingresos, los gastos y cuadraríamos los gastos. que es un desafío, por lo tanto, no puede llamar a Hinchas, no puede llamar a Hinchas. Y responsable por los servicios sociales, como en Ciudad, responsable por el mantenimiento de las calles, responsable con las emisiones, responsable con pagar el carácter a los proveedores, responsable con pagar los proveedores de los implementos, responsable con las actividades que necesitan ayuda de los implementos de los implementos, responsable con los programas de cooperación que se les sube una cantidad importante, no puede llamar a Hinchas. Pero no, no puede llamar a Hinchas. Ok, si él desde el punto de vista de Hinchas, ha tenido un punto de vista de Hinchas, ha tenido un punto de vista de Hinchas y ha tenido un punto de vista de Hinchas. Por lo tanto, le digo que no es, yo creo que es el caso, que no debería decir si es verdad que podría haberlo dicho de Patio Socialista, que si es Hinchas. Porque el portador del Patio Socialista, que lo vuelvo a decir para que la ciudadana lo venga claro, es bueno que se sepa siempre, todos tenemos una característica, una bandera. El señor Duque tiene la bandera de los 85 millones de euros que se gastó, el señor Duque tiene tan grande este en el momento, y que ha generado que tengamos bandera de la decisión fiscal para seguir manteniendo los servicios y pagar la deuda que generó. Es bueno que el señor Duque no se acordaba de aquello cuando re gobernaba, y gastaba, gastaba, gastaba. Gastaba, gastaba. Pero no recaudaba, y gastaba, gastaba, gastaba. Y nunca la jugaba en contra. Pero ahora, porque la posición da un carácter heroico a quien no lo tuvo cuando gobernaba, pues el señor Duque rejuvenece, se monta en la máquina del tiempo, y se retrotrae el año atrás, para decirnos, así como un roquero de estos que acabó en el almacenario después de 20 años, que sigue siendo un roquero, pero que cuando le llegue la oportunidad, cantaba. Es decir, el señor Duque gastaba, 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 aumentaba la posición fiscal, y ahora que está en la posición se da cuenta de que no fueron subiendo la venta. Curioso. Segundo lugar, el señor Duque, ¿Por qué? Olvida que el monumento alcalde este pensamiento. La decisión de gastar que este tipo de gobierno tuvo que hacer. Además, en una situación económica no es totalmente distinta. ¿Por qué el señor Duque, que a los guerreros, que ahora tiene la posición, no se ve que era más gatito manso cuando estaba en la Junta de Bolivia? Era más junión, era más... Bueno, no me voy a parar yo aquí, me voy a llamar. Y claro, pues claro, no conocemos las declaraciones del señor Duque, la que ya está haciendo la revisión capital, el monumento de un escenario económico con un presupuesto de 62 millones de euros. No las conocemos. No conocemos declaraciones del señor Duque en el año de década diciendo que hay que bajar los impuestos cuando este ayuntamiento tenía un presupuesto de 62 millones de euros. pero parece ser que se le ha destructado al señor Duque, que se entiende, y sí quiere que hagamos lo que él no hizo con 62 millones de euros, con un presupuesto de 17 millones de euros. Eso sí, manteniendo intacto las políticas sociales, manteniendo intacto las complementaciones que damos, pagando los proveedores, la luz, los servicios, manteniendo los salarios y pagando la gran fiesta del señor Duque. Más de 100. El distinto que no era todo. Tuvo que salir con 100. Supongo que eso pasaría muy bien. Porque cuando el señor Duque se gastaba en la economía, se le olvidó pensar que había 41.000 ciudadanos que tendrían que hacer frente con su esfuerzo a través de los impuestos para pagar la fiesta 13.000. Se le olvidó el señor Duque. Ya había un socialista, supongo que serán las cuentas de las que debe el portavoz, un socialista, que decía que el medio público no era nada. Había un socialista que decía que el medio público no era nada. Y, por lo tanto, claro, para el señor Duque le resulta tremendamente gordo acusar a este tipo de gobierno de falta de sensibilidad, de malvados, 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 que no le dicen que no podemos bajar la atención fiscal porque, entre otras cosas, cae con un plan económico, de un estado, de un par de proveedores, que nos obligó a pedir la situación en la que el señor Duque no lo jodió. Para que lo sepan, lo conté ya un día en el pleno. Había un hombre que se dedicaba con la luga a sacar coches de una forma embarada. Y, cuando sacaba los coches, cobraba 20 euros por cada coche que sacaba. Un día, uno que se quedó de la forma embarada, le preguntó, bueno, ¿y usted qué viene de esto? Por las marchas que se dedica, que están recalentando y embarrando. Entonces, el señor Duque, el señor Duque, el señor Duque, sin embargo hecho, llegaba todo lo que tenía, nos debía montar a la santa, se le dio dinero de dinero, que cocheamos los impuestos. Miren, señor Duque, vamos a bajar un impuesto. Y lo vamos a bajar, no por muchos días, sino porque es el compromiso del cambio popular. Y además, si usted sabe por qué va a bajar los impuestos, porque este ayuntamiento está más saneado que cuando usted va a bajar los impuestos. Y además, señor Duque, ¿sabe por qué va a bajar los impuestos? Porque cada vez pagaremos más préstamos de lo que usted nos dejó, señor Duque. Y además, señor Duque, ¿sabe por qué vamos a bajar los impuestos? Por eso, porque hemos hecho la revisión catastral que nos va a permitir adoptar las situaciones que ustedes no pudieron adoptar, cuando este ayuntamiento tenía 65 millones de euros. Señor Duque, ¿sabe por qué entra el problema? Al pedirle la firma de los impuestos. Ah, explicarle el porqué usted le generó la deuda que le obliga a pagar el dinero que paga y ahora le está diciendo que se las va a bajar sin decir de dónde quiere que quitemos, de dónde quiere que recordemos y de qué partida tiene que dejar de hacer. Porque aquí, presentar que quiero bajar los impuestos y presentar un informe de medida económica de otro aspecto, es tremendamente gabarito. Pero, por lo tanto, señor Duque, si usted quiere hablar a la presión fiscal, que ya se va a su competencia en Sevilla, que va a hacer la respuesta nazar y va a subirle el tiempo a siempre y a todos los oriados. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Montal, con muchas palabras.